Los reyes de la cumbia en México Tan solo persiguiendo tu cariño Yo vivo desafiando el porvenir Y mientras tenga en mis penas sangre Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Y será para ti todo mi corazón Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Quisiera linda paloma Subir a tu palomar Junto a contigo volar Aunque a mí me parta un rayo Y montarte en el caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Quisiera ser de tu pecho El alfiler que te pones Quisiera ser los botones Que siempre vas a regar Y montarte en el caballo que está en la puerta Que da el camino real Montame en caballo que está en la puerta Que da el camino real Quisiera linda paloma Subir a tu palomar Junto contigo volar Aunque a mí me parta un rato Y montarte en el caballo que está en la puerta Que da el camino real Montame en caballo que está en la puerta Que da el camino real Montame en caballo que está en la puerta Que da el camino real Junto contigo volar Aunque a mí me parta un rayo Montame en caballo que está en la puerta Que da el camino real Quisiera ser de tu pecho El alfiler que te pones Montame en caballo que está en la puerta Que da el camino real Montame en caballo que está en la puerta Que da el camino real Montame en caballo que está en la puerta Que da el camino real Montame en caballo que está en la puerta ¡Esto! Montame en caballo que está en la puerta